Nuestras acciones, nuestra relación con instituciones y empresas, nuestra vida en el mundo social es una red. Y cada vez más están en la red. La ciencia de datos, los sistemas automatizados, los algoritmos y la inteligencia artificial nos ofrecen grandes oportunidades para mejorar nuestra calidad de vida y especialmente mejorar los servicios que brinda el Estado a las personas. Pero también presenta riesgos éticos relacionados, por ejemplo, con la falta de transparencia, la invasión de la privacidad o la discriminación. El proyecto Algoritmos Éticos Responsables y Transparentes reúne a múltiples actores para promover la gestión ética de los datos y así prevenir esos riesgos. Este es un proyecto inédito en Chile que convoca al mundo público, al sector privado, a la academia y a toda la sociedad a formar alianzas, a trabajar coordinados y a participar de jornadas de capacitación y de reflexión. Juntos vamos a desarrollar y aprobar guías para el sistema de compras públicas chileno de manera de empujar tanto al mercado como a los servicios estatales a marcar pauta ante una nueva forma de hacer las cosas que más que tecnológica, es un desafío profundamente humano. Poner a las personas y al bien común al centro de la gestión de los datos es nuestra invitación. Hoy tendremos una exposición y luego un panel de conversación sobre DART, un sistema de inteligencia artificial que desde el año 2018 funciona y se despliega en el sistema de salud público chileno apoyando la detección y la prevención de la retinopatía diabética. Más que hablar de este sistema, vamos a hablar de un proceso que acompaña este sistema que es la validación clínica, que es un estándar de responsabilidad algorítmica. Si tienen preguntas, por favor déjenlas en la parte preguntas y respuestas de la plataforma Zoom que se abre acá abajo y las vamos a ir considerando para el panel de conversación, para continuar, nos acompaña ahora María Paz Hermosilla, ella es la directora del Laboratorio de Innovación Pública de la Universidad de los Juventus, el GOVLAB, que nos va a contar por qué hoy vamos a hablar de este tema y cómo se relaciona con el proyecto Algoritmos Éticos que organiza este conversatorio. Hola Romina, muchas gracias y a todos y a todas bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar acá, gracias también a José Tomás Arenas por haber aceptado la invitación y al doctor Barría. Y bueno, hoy día yo les vería a contar por qué queremos hablar de responsabilidad algorítmica. Responsabilidad lo entendemos como una traducción del concepto de accountability, quizás algunos de ustedes lo han escuchado en inglés, a veces se le traduce como rendición de cuentas, nosotros lo hemos traducido como responsabilidad y específicamente en este caso el accountability o responsabilidad de los algoritmos. Nosotros somos parte de un proyecto que se llama Algoritmos Éticos Responsables y Transparentes donde participan organismos públicos como Chile Compra, como el Ministerio de Ciencia, como la División de Gobierno Digital, de la CECPRESS, con el apoyo del BitLab y también la Aceleradora de Negocios Magical y tenemos distintas actividades para promover el uso ético de los datos, tanto en proyectos de datos como en proyectos de inteligencia artificial. Y en ese sentido hemos hecho, por ejemplo, formación en ética de datos tanto para el sector público como el sector privado. Ahora estamos iniciando la implementación de dos pilotos de compras públicas, en el fondo de organismos públicos que van a licitar dos sistemas de datos y que van a integrar estos estándares éticos. Vamos a producir también manuales, guías, una directiva de compra y obviamente el otro componente importante del proyecto es la difusión. Y este conversatorio es el hito. Buscamos a través de nuestro proyecto cambiar la forma en que se diseña, que se formula y que se compran estos sistemas en el Estado de Chile, instalar esto en el sector privado que le provee servicios al sector público y por eso también queríamos conocer el caso de DART. La ética en un algoritmo nosotros entendemos que tiene varios componentes. El evento de hoy es solo sobre una, que es el tema de la responsabilidad, que por supuesto se relaciona con las demás, pero en el proyecto completo estamos viendo aspectos de transparencia, de explicabilidad, de equidad, de privacidad o protección de datos y licencia social. Pero el tema de DART en el día de hoy es la responsabilidad y esta en el fondo la entendemos como la obligación, a veces porque es obligación, la ley lo exige, u otras veces es la disposición de una persona natural o jurídica, de una institución, de responder por lo que hace, por sus acciones, por sus actividades, lo que crea y las consecuencias de eso. Y en ese sentido, la responsabilidad algorítmica tiene que ver con, por ejemplo, poder ofrecer mecanismos de revisión, mecanismos de impugnación, supervisar los resultados de un sistema periódicamente para ver si funciona o no y ir corrigiendo sobre la marcha. Y si hay, por ejemplo, daños o consecuencias inesperadas, también poder hacerse cargo. Entonces, a eso nos referimos con la responsabilidad o accountability, en este caso, de los sistemas de toma de decisión automatizada. Y nos interesa mucho conocer DART, que nosotros lo usamos muchas veces para enseñar en varios de nuestros programas de formación, porque es un caso que ha estado bien documentado. y este año en enero salió publicado los resultados de una validación clínica, que es una evaluación, ¿no es cierto? ¿Qué pasa fuera del laboratorio, sino ya en la realidad con la implementación de este sistema? Hace lo que dice que tiene que hacer y eso es lo que vamos a conocer hoy día. Yo misma estoy muy curiosa, me leí el paper, pero no es lo mismo escucharlo de la voz de los protagonistas. Y bueno, con eso los dejo. Ese es el contexto de este conversatorio y muy agradecidos a todos por venir. Muchas gracias, María Paz. Ahora invitamos a José Tomás Arenas, que se pueda sumar al panel. Ahí está José Tomás. Hola, buenas tardes. José Tomás Arenas es el CEO de TLDX, que es la empresa creadora de DART. El proyecto DART, como sistema de inteligencia artificial, surgió como tema de su tesis. para titularse de ingeniero civil industrial y eléctrico de la Universidad de Chile. José Tomás, te agradecemos muchísimo estar aquí esta tarde hoy con nosotros. Te dejamos ahora a toda la audiencia para que nos cuentes cómo ha sido el proceso de validación clínica de DART, sobre todo en un tema que es tan delicado como la salud pública chilena. Adelante, por favor. Gracias. Muchas gracias, Romina. Gracias a la universidad por la invitación. Y ahora les voy a contar primero una breve descripción de qué se trata esto de que hemos hablado DART. y posteriormente un poco más de énfasis en lo que tiene que ver con la validación clínica y cómo eso se relaciona con la responsabilidad algorítmica. Entonces, primero, acerca de qué es DART. Eso es solamente para contextualizar rápidamente. DART se enfoca en resolver un problema que introdujeron hace un rato que está asociado a la diabetes. La diabetes es una epidemia global que afecta a millones de personas en todo el mundo. Más de 420 millones en el mundo. Y todas esas personas pueden terminar viendo el mundo como estamos viendo aquí en la presentación. O sea, pueden ir progresivamente perdiendo la visión incluso sin tener síntomas antes de que ya se vuelva un problema prácticamente irreversible. Entonces, esto que yo por simplicidad llamo ceguera por diabetes es la primera causa de pérdida de visión en la población adulta en todo el mundo. Y la única manera de lograr una detección oportuna y por lo tanto reducir el riesgo de pérdida de visión es hacer un examen que se llama examen de fondo de ojo una vez por año a todas las personas diabéticas. Entonces, ahí es donde se produce obviamente una brecha muy grande porque como dijimos hay muchísimos millones de personas diabéticas en Chile más del 12% de las personas tienen diabetes. Y por lo tanto es imposible de manera tradicional llegar a todas esas millones de personas a hacer este examen de fondo 2. Entonces, se produce esta brecha en el diagnóstico temprano dadas las limitadas capacidades de los sistemas de salud y este número gigantesco y además creciente de personas que demandan por este examen que es la única manera de hacer una detección oportuna y por lo tanto prevención. Entonces, por eso nosotros buscamos desde la tecnología aportar con una herramienta y por eso desarrollamos esta solución que se llama DART y que es una plataforma web de teleoftalmología que usa inteligencia artificial para automatizar el tamizaje de retinopatía diabética. Y voy a explicar un poquito más en detalle qué significa tamizaje. Primero, ¿cómo se toma este examen? Bueno, la manera más tradicional es que se haga una consulta con un oftalmólogo pero una manera que ya está validada hace prácticamente 20 años es tomar este examen por medio de una fotografía con una cámara especial como se ve en la imagen que estoy mostrando en este momento y eso permite bueno, dos cosas digamos. Una es que esa imagen puede quedar registrada y por lo tanto hay algún seguimiento que se le puede hacer pero además ese examen puede ser informado en otro momento y en otro lugar. Entonces eso abre la puerta hacia la telemedicina asociada al informe de este examen y tradicionalmente hecho por oftalmólogo. Entonces sabemos que la telemedicina en este sentido es un avance pero no resuelve el problema de la necesidad del uno a uno especialmente cuando estamos hablando del tamizaje cuando el tamizaje es un proceso que viene antes del diagnóstico. Entonces nosotros nos basamos en que el examen se toma de manera digital pero un poquito más específico que es lo que pasa después. Este examen se toma en un centro de salud generalmente en la atención primaria por ejemplo en el caso del sistema público de salud y esa toma de examen no la hace un médico sino que la hace un tecnólogo médico y incluso hay evidencia en otros países hace bastante tiempo que pueden ser otro personal de salud entrenado o incluso fotógrafos entrenados para tomar ese examen de manera de hacerlo lo menos complejo posible y ese examen que tiene principalmente las fotografías de retina como el ejemplo que vimos y los que estamos viendo en esta lámina se sube a nuestra plataforma web o sea es una página web y lo primero que pasa es que nuestro sistema usa inteligencia artificial para poder determinar cuáles de los exámenes tienen y cuáles no tienen presencia de retinopatía diabética en un nivel que pueda amenazar la visión entonces lo primero que hace y que en realidad es lo que genera más impacto es que hace ese descarte es decir estos no requieren de atención en este momento por lo tanto debiesen volver en un año más dado que el examen se dice hacer todos los años para todas las personas diabéticas y sabemos cuáles son los en los que sí hay que poner atención que estadísticamente son la minoría del total y por lo tanto permite concentrar las capacidades que ya dijimos que son limitadas de los sistemas de salud en los casos que realmente lo requieren ahora para esos casos que realmente lo requieren nosotros también tenemos construida dentro de la plataforma DART todo un módulo digamos que permite que oftalmólogos desde cualquier parte del mundo puedan intervenir y puedan dar su opinión y sus recomendaciones de conducta para los casos positivos o sea para los casos que sí tienen presencia de enfermedad mientras que los negativos se descartan automáticamente y simplemente se les dicen el punto de atención que vuelvan al año siguiente siguiendo con el contexto de cuál es qué es lo que estamos analizando y también para entender en la parte de inteligencia artificial de todo este sistema que es un poco más que eso la imagen de la izquierda es una fotografía de retina sin retinopatía diabética y la imagen de la derecha es una retina con retinopatía diabética entonces como para ir haciéndose una idea de cómo se o sea qué es lo que el sistema busca automáticamente dado que fue entrenado digamos con cientos de miles de casos y con el conocimiento experto envasado ahí para poder automatizar y hacer más eficiente el proceso de detección y sólo como referencia a pesar de que esto no es algo que se despliega en la plataforma por distintas razones básicamente tenemos dos macro modelos que lo que hacen es buscar los dos clasificaciones de tipos de signos de retinopatía diabética y estos son los que se buscan en cada una de las imágenes y después se hace también otro proceso de clasificación para determinar si finalmente cada caso está positivo o negativo esto es relevante porque tiene que ver con cómo ha sido la evolución siempre muy ligada a la salud pública entonces nosotros a pesar de que desde el año 2018 como se dijo estamos implementados a nivel nacional llevamos más de 10 años trabajando en esto y eso ha tenido que ver con convenios de colaboración con distintos pasos que hemos ido dando donde uno de los más relevantes fue que en el año 2015-2016 nos acercamos mucho más en este caso al Ministerio de Salud a través de una institución que se llama Laboratorio de Gobierno y una iniciativa que hicieron en ese momento que se llamó Impacta Salud y eso nos permitió conversar mucho más de cerca con las autoridades y entender aún mejor cuáles eran sus necesidades para terminar de diseñar la herramienta de manera tal que fuera útil en ese contexto y en su necesidad específica y a través de Impacta Salud digamos eso derivó en que hiciéramos una validación clínica que fue el preámbulo de la implementación en toda la red del Ministerio de Salud es decir básicamente el Ministerio de Salud cuando estábamos sentados en la mesa junto con el laboratorio de gobierno dijo bueno esto me interesa digamos me parece bien me parece que podría resolver los problemas que tenemos en esta línea pero para eso se debe hacer una validación clínica entonces ellos dieron los parámetros principales de eso y eso fue lo que nosotros condujimos en ese momento nosotros la terminamos mostramos el resultado y finalmente eso fue lo que hizo tomar la decisión de implementarlo ahora en paralelo a eso también como estamos en el ámbito médico la divulgación científica digamos la generación de evidencia es muy importante y a pesar de que en el 2017 nosotros terminamos ese trabajo digamos que se presentó en distintos congresos internacionales recién a principios de este año se terminó de publicar en una revista de la especialidad y eso es un poco de lo que voy a dar más detalles ahora entonces este es el trabajo de validación y para aterrizarlo un poco a lo más general de quizás responsabilidad algorítmica básicamente algunas definiciones primero el tamizaje se define como un método que va antes del diagnóstico digamos y esto aplica para retinopatía diabética y para cualquier otra enfermedad digamos pero tiene que tener ciertas características como por ejemplo que sea masiva y que sea difícil de resolver en su masividad de métodos tradicionales y por lo tanto se debiese perseguir métodos de de tamizaje o screening que busquen separar las poblaciones probablemente sanas de las probablemente enfermas de maneras eficientes es decir es como el escenario que 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 describimos recién donde visto de alguna manera no hay suficiente recursos no hay suficiente capacidad para atender a todas las personas por lo tanto debiese haber alguna forma de separar en probabilidades a cuales debiese darle prioridad para no recibirlos a todas de la misma forma agotar mi capacidad y dejar fuera personas que quizás en este caso pueden estar se quedando ciegas en pocos meses entonces dado eso una de las definiciones principales de los métodos de tamizaje o screening es que tienen que tener una sensibilidad de al menos un 80% para que sean aceptados o sea está bien que sea un método de screening siempre que tenga una sensibilidad sobre el 80% porque de lo contrario significa que al no implementar ese método yo puedo caer digamos en no cumplir garantías o que la población esté peor que antes y otro detalle interesante es que a pesar de que el módulo de inteligencia artificial es un software hace algunos pocos años digamos se ha instalado el concepto internacionalmente del software como dispositivo médico entonces a pesar de que no hay nada físico esto se trata como si fuera o sea se trata como un dispositivo médico y por lo tanto debe ser validado como un método screening como si fuera cualquier otro dispositivo médico y ese es el trabajo digamos que se hace y que se hace en este caso académicamente básicamente para demostrar que como comentó María Paz en un momento el sistema hace lo que dice que hace porque uno puede diseñar un sistema que funciona con ciertas muestras por ejemplo y que los resultados son prometedores pero eso no asegura que en la implementación y sobre todo en un ámbito tan delicado como la salud el sistema realmente va a cumplir eso en la mayoría de los casos o de los pacientes a los que se había enfrentado entonces ahí tuvimos que hacer este trabajo y lo más importante digamos que tuvo o que tiene digamos una sensibilidad sobre el 80% bastante por sobre es casi el 95% y una especificidad cercana al 75% ahora ¿qué es la sensibilidad y la especificidad? ¿y por qué lo que se exige va prácticamente de manera exclusiva por la sensibilidad? la sensibilidad en simple es qué tan preciso o qué tan correcto es el sistema en detectar los casos anormales los casos positivos entonces en este caso es decir qué tan preciso eres para los casos digamos enfermos y obviamente no es lo mismo decirle a una equivocarse en un caso que estaba alterado en un caso que tenía presencia de la enfermedad a un caso que no tenía presencia de la enfermedad ¿por qué? porque en el caso de la retinopatía diabética en un control anual no es tan directo porque es un control periódico pero por ejemplo en un cáncer tú no es lo mismo decirle a una persona que sí tiene cáncer que no tenía cáncer y que se vaya para su casa y que se quede tranquila cuando no tenía que estar tranquila que un que un caso que no tenía digamos que no tenía una enfermedad tú puedes decirle que la tenía y eventualmente igual te vas a dar cuenta que no la tenía entonces esa es la diferencia entre un falso positivo o sea equivocarse diciéndole que estaba positivo y un falso negativo los dos tienen digamos sus diferencias o sea obviamente se quieren evitar los falsos positivos y los falsos negativos pero en el caso de los sistemas de screening o de tamizaje se busca privilegiar la sensibilidad dado que estamos hablando de un problema de nuevo de salud pública donde se quieren filtrar exámenes y se quieren priorizar se quiere priorizar el uso de los pocos recursos o capacidad para atacar digamos o atender o dar cabida digamos a los pacientes que realmente lo necesitan y en este caso y en el mundo digamos el gran desafío de la detección de retinopatía diabética es la cobertura es decir a cuántas personas diabéticas realmente yo tengo la capacidad de hacerles el examen entonces como la cobertura en general baja aquí se busca filtrar para redireccionar los recursos de detección entonces básicamente aquí yo destaque que la conclusión es que DART es una herramienta válida para ser implementada en un sistema nacional de salud entonces algunos detalles de este trabajo de validación que es como les trato de explicar se puede extrapolar a cualquier a cualquier sistema de toma de decisiones en el caso de salud aún más crítico pero se puede extrapolar a cualquier sistema que uno quiera demostrar que hace lo que dice que hace y aquí también hay muchas cosas que se han hecho antes entonces se hace una revisión de la literatura y algunas consideraciones por ejemplo estadísticas que es importante considerar bueno la primera es que el sistema tiene que tener al menos un 80% de sensibilidad y después es ver por ejemplo cuál es el N o sea cuál es la cantidad mínima necesaria de casos o en este escenario de pacientes o de exámenes que se tienen que pasar por esta prueba para decir que es efectivamente extrapolable el resultado y aquí entonces nosotros tuvimos que hacer una muestra en distintos lugares de Chile y además como dicen en este trabajo lugares que fueran de alguna manera representativos de la heterogeneidad de la población del país porque también hay temas étnicos y de otro tipo y llegamos digamos a un N a una cantidad mínima que nosotros superamos en la muestra y por lo tanto eso también fue un check esto seguido por supuesto de protocolos protocolos de toma de imagen protocolos de clasificación de la enfermedad para que bajo cierta clasificación fuera considerado negativo y sobre cierta clasificación fuera considerado positivo entonces respecto a eso mismo aquí está la distribución de los niveles digamos de progresión o de gravedad de clasificación de la enfermedad que se está buscando aquí que es la retinopatía diabética y que tiene su paralelo del edema macular diabético entonces básicamente lo que se considera cada vez más en la literatura como negativo es bueno sin presencia de ningún grado de retinopatía diabética pero también con presencia de las primeras apariciones digamos que en este caso el R1 representa la retinopatía diabética no proliferativa leve y porque esos dos se consideran entre comillas negativos y como les digo cada vez más estándar es así porque básicamente la conducta sugerida a estos dos espacios de pacientes es la misma y hay hay muy pocos casos digamos donde antes del siguiente control evoluciona negativamente entonces cuando tú tienes en mente que tienes que filtrar la mayor cantidad posible entonces eso es una decisión que se puede y que de hecho se tomó en conjunto con el ministerio de salud en ese momento entonces estas dos cifras son las que serían negativas y todo el resto son positivas incluyendo las que no se pueden evaluar ¿por qué? porque básicamente si es que no puedo asegurar que es negativo entonces hay que tratarlo como positivo y lo que está a la derecha eso sí ya es más común digamos que es la matriz de confusión donde se compara cuál es qué es lo real entre comillas y aquí o que a veces se conoce como el grand truth que es la clasificación por oftalmólogo y en el otro eje está qué es lo que dijo el sistema que estamos tratando de probar o sea positivo o negativo entonces los que están positivos de ambos o negativos de ambos son los correctos y los otros son los incorrectos entonces ahí están los verdaderos positivos los verdaderos negativos y los falsos positivos y falsos negativos y así con esa matriz de confusión se calculan todos los indicadores entre los que están la sensibilidad y la especificidad y otro tipo de cosas pero aquí simplemente algo que quizás no es tan familiar que es la curva de rock y aquí solamente transmitirle y esto para sistemas en general de clasificación uno se puede centrar mucho en la sensibilidad y en la especificidad o a veces tienen otros nombres digamos pero en realidad la única manera de hacer que el sistema mejore es haciendo crecer el área bajo la curva de rock que el área perfecta digamos es un uno por uno o sea si un punto estuviera aquí significa que el sistema siempre le apunta a los resultados de ambos tipos y teniendo la curva uno entre comillas puede escoger el punto de operación y eso es relevante aquí porque en el fondo puede haber una decisión por ejemplo de salud pública que decida privilegiar la sensibilidad o la especificidad dependiendo si por ejemplo quieren evitar que más pacientes estén muy enfermos o puede haber otro escenario donde en realidad lo que se quiere privilegiar es el mejor uso de recursos entonces aquí se puede jugar con eso y subir una en desmedro de la otra pero en realidad es un juego de suma a cero de cierta forma y por lo tanto si el sistema se quiere mejorar lo que hay que hacer es hacer crecer esta área entonces después de ese trabajo como les contaba hace un rato nosotros entregamos esos resultados se publicó mucho después pero se presentó ese trabajo y después de eso lo que se hizo fue que el Ministerio de Salud implementó este sistema en toda la red nacional lo que significa que está implementado hoy día en más de 130 centros de salud con una tasa más o menos sobre los 210.000 exámenes al año que pasan por este sistema que pasan por la inteligencia artificial y que por lo tanto la tecnología dura está ayudando a cientos de miles de personas todos los años a que mejoren su salud y en este caso a que mejoren su salud visual pre-pandemia teníamos una tasa de días hábiles de sobre los mil pacientes al día lo que era increíble y por eso el sistema también ha tenido aparte de la publicación científica ha tenido visibilidad internacional especialmente en la región en Latinoamérica donde se da esa lamentable combinación digamos en que hay muchas necesidades y hay pocas estrategias pocas presupuestos pero especialmente poca penetración de tecnologías de este tipo entonces ahí nosotros también creemos que hay una oportunidad de replicar el caso de éxito de Chile entonces para ir cerrando algunos factores clave que quizás va a haber tiempo para discutir más adelante y aquí me centro en cosas totalmente no tecnológicas o o no que quizás tienen que ver con la tecnología pero que no tienen que ver con el algoritmo con la inteligencia artificial y que a veces se suelen pasar por alto porque uno puede decir oye el sistema funciona funciona bien o muy bien o está sobre el umbral del funcionamiento como vimos recién pero eso no significa que es mágico entonces hay otras cosas importantes como en este caso particular temas de infraestructura de equipamiento conectividad modelos de atención una serie de cosas digamos y por otro lado algunos aprendizajes digamos que tienen que ver con cómo se hace que esto más allá del algoritmo que funcione bien o funcione perfecto cómo se hace que esto sea escalable y que funcione bien en 100 lugares al mismo tiempo todos los días con una carga o sobrecarga digamos y que no explote cómo se mejora el uso de recursos nosotros hemos medido por ejemplo cuánta se ahorra en una parte de la estrategia mantener la sensibilidad de la especificidad alta el concepto de aumentar y no reemplazar las capacidades disponibles y otra serie de cosas digamos y ahí poner el énfasis quizás en cómo esto a pesar de que funcione perfecto no necesariamente por ejemplo aumenta la cobertura porque la cobertura en simple es a cuántas personas yo le hago el examen y los algoritmos no hacen exámenes pero pueden facilitar que se redireccionen los recursos para poder poner más gente tomando exámenes o poner más cámaras digamos que escapa un poco de la parte de la inteligencia artificial pero es súper importante entender que aunque funcionen muy bien estos sistemas no son mágicos y tiene que haber una estrategia digamos colaborativa y una estrategia integral entonces ya estoy en el tiempo pero podemos quizás discutir algunos de estos puntos más adelante y bueno feliz de seguir conversando si es que quieren ahí está mi eso lleva a mi LinkedIn y simplemente transmitirles digamos que esto es extrapolable a otras disciplinas y a otras áreas donde es necesario validar o demostrar que los algoritmos funcionan bien y hay una serie de consideraciones que quizás en salud son más directas porque está todo el tema de los comités éticas y ese tipo de cosas pero hay hartos temas que se pueden heredar y son bien interesantes eso muchas gracias José Tomás por favor mantén tu cámara prendida vamos a volver a invitar a María Paz que se sume al panel les recuerdo que las preguntas y respuestas perdón las preguntas tienen que hacerlas en la parte de preguntas y respuestas de la plataforma Zoom y le queremos dar la bienvenida ahora al doctor Fernando Barriga oftalmólogo del hospital clínico regional de Concepción y director de la célula de oftalmología del hospital digital del ministerio de salud que justamente es la entidad pública que ha implementado DART de la manera que nos ha contado José Tomás con un alto impacto en más de 130 centros de salud y con una cantidad importante de exámenes el doctor Barriga además es presidente de la sociedad chilena de oftalmología y del comité de prevención de la ceguera de la asociación panamericana de oftalmología muy buenas tardes doctor Fernando Barriga y muchas gracias por acompañarnos hoy en este panel no buenas tardes Romina y gracias a ustedes por la invitación vamos a ir tomando algunas preguntas de la audiencia pero don Fernando quisiera hacer un un vínculo con como termina José Tomás su presentación y preguntándole a usted cuál ha sido el impacto de contar con un sistema como DART en el sistema de salud público chileno como 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 oftalmólogo y si nos puede dar algunos algunos datos de la cobertura cómo ha ido mejorando porque los últimos datos que muestra la validación clínica son del 2016 quizás hay algo un poco más actualizado si nos puede contar mira lo te quiero contar dos áreas primero que nada nosotros estamos viviendo así como el mundo entero una epidemia de diabetes las encuestas nacionales del año 2004 estimaban alrededor de 400.000 pacientes con diabetes y esto el año 2017 eran dos millones de personas con diabetes y sabemos que esto es una enfermedad vascular progresiva y que definitivamente genera complicaciones y una de ellas es la retinopatía diabética que si no logramos pesquisar en forma precoz porque no produce síntomas visuales al avanzar puede generar una discapacidad visual severa en forma irreversible a nivel a nivel del sistema público tenemos un millón de personas con diabetes hoy día y dado esta tremenda epidemia ha sido imposible poder cubrirla a través de los esquemas tradicionales que es que un oftalmólogo vaya a hacer fondos de ojo por lo tanto es absolutamente necesario generar alguna herramienta que permita hacer más eficaz el proceso José Tomás dice y es verdad el año 2019 llegamos alrededor de 200.000 casos eso generó una cobertura en Chile alrededor de un 36.8% lo cual no pareciera mucho pero no nos olvidemos que el año 2011 la cobertura era del 19% y se hacían 100.000 exámenes o sea en realidad no solo hemos ido subiendo en cuanto a la cantidad de exámenes sino que subiendo también en la cobertura probablemente las estrategias vamos a tener que cambiar y hacer a lo mejor un fondo ojo cada dos años en pacientes normales con buen control pero en estos momentos el gran problema que tuvimos fue la crisis sanitaria o sea igual esta herramienta nos va a ayudar a disminuir esa tremenda brecha que tenemos hoy día entre las capacidades y las necesidades ahora obviamente la implementación como dice la capacitación de las cosas primarias también juega un rol importante o sea podemos tener una herramienta pero si no logramos duplicar la cantidad de fondos de ojo no vamos a poder cambiar pero si ha existido una readecuación de los sistemas primarios y es por eso que hemos ido avanzando en cuanto a la cantidad de exámenes que se han ido realizando muchas gracias doctor María Paz pensando en el concepto de responsabilidad algorítmica que hoy nos convoca en este conversatorio ¿por qué piensas tú que el algoritmo de DART haya sido validado clínicamente es tan importante? ¿qué pasa si es que no hubiéramos tenido este proceso de validación clínica mirados desde la perspectiva de la responsabilidad algoritmica? Bueno gracias Romina lo habitual cuando uno construye un sistema es que lo valida con los datos históricos eso es como lo normal y así parten los sistemas y hay distintas técnicas y uno dice ok el sistema promete que con datos históricos logra encontrar esto pero si lo desplegamos por ejemplo si fuera un sistema no sé de recomendación de películas y promete que me va a recomendar películas buenas y en el fondo después me recomienda películas más o menos el efecto es que bueno yo digo pucha no me está recomendando buenas películas pero en verdad tiene un efecto relevante en mi vida no ya que es muy distinto que cualquier otro sistema por ejemplo en salud que si me deja de recomendar para una revisión oftalmológica en este caso y yo tengo señales de retinopatía diabética entonces es distinto el efecto entonces en ese sentido cuando implementamos sistemas que están participando en aspectos relevantes de las personas en ese caso es muy muy importante el poder implementar validaciones posteriores evaluaciones las políticas públicas ahora seamos claros muchas veces no se evalúan de hecho hay dificultades para evaluar las políticas públicas en Chile no tenemos por ejemplo sistemas integrados de datos como lo tiene Nueva Zelanda Canadá los países nórdicos Reino Unido en donde ya tienen integrados los datos y es mucho más simple acceder a una base de datos anonimizada para poder evaluar una política pública nosotros no tenemos eso hay que hacer esfuerzos importantes por evaluar hay cosas como el fondo de la DIPRES entonces ya en un escenario de déficit de evaluación de políticas públicas cuando insertamos sistemas automatizados que van a tomar decisiones relevantes de la vida a las personas como la salud es muy importante el que tengamos estas validaciones posteriores que ya no son sobre datos históricos sino son en la realidad y ahí porque pueden pasar de que los inputs del algoritmo cambien el sistema cambie y entonces ya no estemos detectando quizás lo que necesitemos entonces en ese sentido la responsabilidad que tienen especialmente también los organismos públicos o cualquier entidad que tome decisiones de relevancia sobre las personas creo que es muy importante y ahí yo tenía una duda y debería aprovechar de que esto es un panel y preguntarle a Tomás porque en este caso la base de datos que se usó para la validación tenía como casi un 60% de datos de mujeres entonces pero yo leyendo el paper no logré encontrar qué pasó por ejemplo cómo es la sensibilidad y la especificidad por género no sé si la muestra alcanzaba como a por ejemplo si tiene más datos de mujeres podría tener mayor como mayor capacidad de detección en pacientes mujeres o no si hicieron esa evaluación no solamente cómo funciona sobre toda la población sino cómo funciona por género o sea la respuesta corta es no no hicimos esa evaluación la razón de esa tasa es porque es la tasa que se encontró y que cuando la hemos medido en otras oportunidades más o menos se mantiene entonces sí se podría hacer una evaluación pero en realidad no es tan fácil como decir bueno yo lo separo y cómo funciona en uno y cómo funciona en otro bueno tú sabes que además la causalidad ahí tampoco se va a explicar pero pero si se quisiera hacer por ejemplo por otro tipo de segmentos como por grados de retinopatía diabética entonces no es simplemente tomar por ejemplo la muestra que se usó y tomar y de ahí sacar conclusiones sino que habría que hacer subestudios entonces los N por por subsegmento también crecerían digamos entonces no tenemos esa estadística y tampoco sería tan simple como sacarla de los datos que ya se usaron en esa oportunidad pero esa diferencia es algo que se ve en esta en en la entrada digamos en el stream de pacientes que llegan a esta estrategia y no tengo más información digamos si hay diferencias o no digamos discriminación en ese tipo de cosas perdón María Paz yo quería hacer un pequeño comentario también porque en forma interna el hospital digital también hizo un proceso de validación que por un toctecto de comité ética y todo no ha sido publicado pero también existe y demostró más o menos un 2,3% de falsos negativos y que hoy día tiene un canal abierto para que estos 130 establecimientos puedan informarse de algún caso falso negativo y la verdad es que todos han sido casos leves y eso tiene que ver un poquito con el mecanismo de detección no hay ningún caso grave que en el fondo el objetivo del tetamizaje detectar los casos graves que están con riesgo de ceguera también tenemos que pensar de que la primera etapa es la inteligencia artificial que saca más o menos un 50% de los casos y la segunda etapa va a un informe médico y también hacemos monitoreo periódico de los informes médicos eso es como como test un poquito para que contemple lo que hace Hospital Digital hoy día muchas gracias doctor Barriak tengo algunas preguntas de la audiencia acá voy a juntar dos en una y voy a separar los dos temas que toca Jorge Abarca que nos manda una pregunta la primera para José Tomás si podría explicar qué técnica de inteligencia artificial se aplica en el sistema DART y si el algoritmo se retroalimenta de las imágenes que se obtienen de los pacientes que consultan y juntando un poco con la pregunta que hace Felipe Zapata que pregunta cómo es posible trabajar con imágenes para identificar anomalías utilizando algoritmos y cuánto tiempo se demoró en entrenar y luego una pregunta para el doctor Fernando bueno respecto a la la técnica que se usa en realidad no hay una técnica única esto es más tiene distintas etapas digamos y cada una de esas etapas va usando técnicas desde lo más básico de no sé KNN hasta redes neuronales convulsionales y un poco lo que yo mostré en algún momento que creo que hay una pregunta asocia a eso es quizá para la gente que lo ha visto un poco más las redes neuronales convulsionales profundas trajeron un salto importante en nuestro caso también diría que si tuviera que escoger una sola técnica sería esa porque esa fue la que nos hizo dar el salto de cuando hacíamos un algoritmo que era más enfocado en detección de lesiones particulares y en detección de características hacia algo que fuera más más integral digamos y que además fuera más rápido y más preciso fue cuando dimos el salto hacia el aprendizaje profundo pero eso es solamente una parte digamos y nos explica todo el resultado y esa parte que yo mostré podríamos decir que es una capa digamos se cortó la red y es una capa que está un poquito antes de la decisión final para tratar de darle un poco de explicabilidad y quizás más que explicabilidad en decir mira así funciona por esto tomó esta decisión también para ayudar a mejorarlo porque como esto es software y está vivo y todo el tiempo hay que irlo mejorando entonces nos permite también entender en casos quizás donde hay una correlación o hay una tendencia al error ver más o menos por dónde fue ese error y tratar de corregirlo o tratar de ver qué tipo de anomalías en las que más se equivoca respecto a la a la retroalimentación sí o sea eso es algo que yo siempre trato de desmitificar sí la idea es retroalimentar y mejorar el sistema pero no siempre volumen de datos implica posibilidad de mejorar el sistema porque en todas las áreas y en salud también hay datos que no son buenos por lo tanto como estos sistemas uno les enseña y todo lo que tú les digas ellos van a tomarlo como la verdad hay que tener mucho cuidado sobre todo por ejemplo cuando uno habla de diagnóstico en darle malos diagnósticos y enseñarle en base a eso porque el sistema entonces va a aprender mal y en ese sentido no todo lo que brilla es oro digamos y mucha data no necesariamente significa que el sistema va a siempre mejorar y tampoco que eso también me gusta decirlo los sistemas no aprenden solos entonces el sistema no va a decidir cuándo aprender sino que nosotros tenemos que decir cuándo y en base a qué aprenda y si es que el resultado es significativamente mejor o no para ver si es que la versión se reemplaza digamos y respecto a cómo se hizo bueno eso es una larga historia digamos pero básicamente tomó bastante tiempo tomó un año hacer el primer prototipo funcional con técnicas que ya prácticamente están obsoletas para este tipo de escenarios después hubo como cuatro años más en que se trabajó más que en el algoritmo probablemente con más fuerza en lo que tiene que ver con todo lo demás digamos con la plataforma con que esto fuera algo escalable que fuera bien hecho y eso nos permitió ir muy rápido después en unos dos años de trabajo evolucionar la tecnología con lo que comentaba recién para pasar al aprendizaje profundo que el sistema fuera realmente bueno realmente confiable y fue justo cuando se validó digamos y esa versión del sistema que fue hace tres, cuatro años es muy parecida a la que está operando hoy día María Paz ¿quieres agregar algo? No No solamente bueno un comentario con lo que decía el doctor Barría y después quizás José Tomás puede retomar en todos estos factores que él hablaba que en el fondo finalmente estos algoritmos se insertan en un sistema sociotécnico entonces yo me puse a pensar en ¿qué pasa si los pacientes diabéticos no se van a controlar? Entonces de nada no es cierto de nada sirve tener los sistemas de tamizaje espectaculares si uno no logra que vayan al consultorio entonces bueno ahí de hecho el mismo paper también hablaba de estos incentivos de las metas que tienen y yo tengo amigas que trabajan en consultorio en atención primaria y claro cuentan que tienen la meta de llegar a tantos niños por ejemplo por el tema de la cobertura de dental de los niños menores de 3 años entonces lo mismo tiene que ser y entonces al final son muchas cosas que tienen que conjugarse como para en ese caso por ejemplo aumentar la cobertura y por el otro lado si la enfermedad aumenta y aumenta y aumenta de cantidad de personas entonces cada vez tienes como un problema en el fondo exponencial en donde vas creando capacidad y bueno básicamente me interesa conocer mucho más tanto de José Tomás como del doctor Barría creo yo de todas las otras cosas que confluyen en que este sistema funcione y se haga responsable como sistema completo y no solamente la parte del tamizaje que participa digamos el algoritmo en este caso de las redes convolucionales ¿no es cierto? María Paz yo quería hacerte un comentario porque encontré muy atingente lo que acabas de comentar o sea para nosotros la educación es clave casi un 30% de los diabéticos no va a hacerse el fondo de ojo porque al dilatarlo en realidad encuentran que quedan con discapacidad todo el día etcétera pero sobre todo la gente joven la gente joven no tiene concepto de enfermedad entonces eso también nos ha permitido en el hospital digital ver un poco el perfil de la gente que llega y ver también el incentivo para que se hagan este examen porque claro tenemos 3, 4 años para detectar precozmente esto y si no ya llegamos a un desastre por otro lado también es importante saber que los tamizajes al aumentar también tenemos que aumentar la capacidad de tratamiento y eso ha sido algo muy difícil en Chile porque si hay algo que no entendemos es que Chile son 17 o por lo menos sabemos que hay 7 países diferentes dentro de Chile hay países que tienen buena cobertura de salud hay países que tienen buenos oftalmólogos otros que no tienen oftalmólogos otros que tienen capacidad de servicio de salud otros que no tienen estamos hoy día empezando a entender un poco más eso pero sin embargo una de las cosas más importantes es que podemos detectar una retinopatía diabética en el centro de Santiago como en el centro de Lonquimay y eso ha hecho una diferencia enorme a lo que tenían probablemente hace 5 o 10 años porque Lonquimay no teníamos ninguna capacidad de llegar entonces yo creo que eso ha marcado un poco la variación de lo que tú planteas doctor Fernando tenemos varias preguntas muy interesantes de la audiencia me gustaría hacérselas a usted pero si quiere complementar después posee Tomás ningún problema este sistema tiene tratamiento de datos biométricos se someten a un sistema de inteligencia artificial y las preguntas de la audiencia tienen relación con tres temas respecto al uso o al procesamiento de esos datos cómo se ha manejado el tema del consentimiento cómo se ha manejado el tema de la explicación hacia el paciente cuando interactúa con un sistema de inteligencia artificial y hay una última pregunta relacionada con el uso de datos para finalidades distintas a las que podrían estar informadas en cuando una persona se realiza el examen si es que existe esta posibilidad y si es que existe se le comunica a las personas que va a haber un tratamiento diverso al informado en lo original bueno con respecto a lo del consentimiento todas estas actividades en salud siempre son voluntarias si el paciente no se la quiere realizar se coloca y no se realiza cuando esta persona que se le va a hacer un examen de retinografía debe dilatarse ahí se le hace firmar un consentimiento y básicamente es porque queda con mala visión y que obviamente tiene que tener responsabilidades en que ese día no va a poder manejar no va a poder hacer alguna actividad puntual con respecto al uso de esta retinografía no sé si la pregunta va por el área médica yo creo dedicarme un poco más al área médica a lo mejor Tomás puede complementar en su área más ingenieril pero en el punto de área médica un examen de fondo de ojo hoy día permite ver la microvasculatura de todo el organismo o sea es un dato bastante sensible hoy día hay algoritmos que permiten ver el sexo la edad si fuma no fuma etcétera etcétera hay muchas otras cosas que se pueden evaluar y por otro lado sí hay otras enfermedades que hoy día se están evaluando hay algoritmos para eso pero lo único que está validado internacionalmente sigue siendo la retinopatía diabética y la validación que existe es decir mira esta foto tiene o no tiene no estamos hoy día en condiciones de decir tiene poquito regular o mucho eso ya tiene que ser un poco más evaluable en el área médica pero sí hoy día hay algoritmos también para la retinopatía del prematuro una causa muy muy grave de daño en el niño prematuro que si no se trata más del 50% queda con una ceguera para toda la vida y hoy día también existe en esto para cuando la retina central está dañada por una enfermedad que se llama degeneración macular o sea hoy día la retinografía tiene además otros usos pero cuando estamos hablando un algoritmo dedicado a la retinopatía diabética es solo dedicado a la retinopatía diabética ahí solo complementar que eso es más importante quizás de lo que parece porque como dije en un momento a veces se hacen más expectativas entonces alguien puede decir por ejemplo tomando lo que comentaba el doctor Barria recién a mí me gustaría que dado que a través de la retinografía se podrían detectar otras cosas entonces yo me gustaría que en esta intervención digamos se me chequee por tal o cual otra cosa y al menos como está diseñado y como se decidió en ese momento y la parte donde nosotros buscamos aportar está inmerso en la estrategia de teleoftalmología para diabéticos para detección de retinopatía diabética entendiendo que obviamente hay otras patologías que son importantes pero esa como veíamos hace un rato es una de las principales causas de ceguera y es la principal causa de ceguera en la población productiva entonces tratar de de nuevo nivelar las expectativas porque se pueden hacer más cosas pero es importante siempre explicar a los usuarios más que los pacientes los pacientes generalmente son mucho más receptivos en ocasiones digamos que los usuarios de toda la cadena para decir qué es lo que hace y qué es lo que no hace y ahí hay muchos detalles digamos que son importantes en cuanto a la implementación y cómo aterrizar esos conceptos en todas las capas porque está digamos desde la posición de los directores digamos después están los servicios de salud están las unidades de atención primaria o estermológica están los gestores de cuidado entonces todo eso es importante tenerlo bien alineado y todo en conocimiento y respecto a la parte de explicación solamente comentar quizás algo más anecdótico pero al final lo que buscamos nosotros es que no se note que esto está ahí o sea no es necesario digamos más allá de que tiene que haber un conocimiento de lo que pasa esto de decir oye esto es un robot y hace esto y hace esto otro y así funcionan las redes neuronales o sea estos sistemas probablemente funcionan de la mejor manera cuando es algo que está suavizado digamos en cuanto a la implementación y que ayuda pero pero que no necesariamente sea algo que choca con la práctica habitual entonces eso también creo que en su momento fue favorable en el sentido que se implementó y se escaló rápidamente y se pudo hacer dado que al menos la parte de la teleoftalmología era muy parecido a lo que ya se hacía más allá de que tenga probablemente capacidad infinita y todo lo demás pero pero respecto a la implementación y a cómo se siente el sistema al usarlo creo que también es importante que no haya una fricción más grande de lo necesario para que realmente esa implementación sea suave y si pasa a veces digamos cuando los indicadores son cambios por distintas razones y ahí nos damos cuenta de que quizás se hace necesario porque hoy día se están descartando cerca del 60% de los casos y hay veces que por razones técnicas digamos esa tasa de descarte ha bajado ya sea porque por ejemplo en algún centro se decidió congelar digamos el uso de la inteligencia artificial entonces se disparó la cantidad de exámenes que quedaban para que fueran informados de manera tradicional y ahí saltan todas las alarmas y dicen bueno pero cómo tengo la bandeja desbordada digamos de casos que atender y eso significa que es algo como bueno porque nos acostumbramos a que la tecnología en este caso nos ayudó y contamos con que esté ahí y con que ya es prácticamente un estándar que es un elemento más de la cadena para que los resultados sean mejores más rápidos más eficientes más precisos entonces eso también a nosotros nos da satisfacción en el sentido que que vemos que sí está generando un resultado y que no deberíamos tener que volver atrás en decir oye vamos a hacerlo de las maneras que antes se hacía dado que ahora ya tiene unos resultados positivos digamos y que es parte de la práctica habitual esto parece una de las cosas que decía Tomás con respecto a cómo le informamos al paciente de la inteligencia artificial la verdad que este es un proceso que partió el 2009 con solamente la telemedicina y la toma de retinografía la verdad que el paciente no ha notado esta transición hacia una inteligencia artificial y cuando pasa por el sistema de edad que además de la validación que está hoy día publicada existe una validación interna del ministerio nosotros le entregamos un informe donde dice negativo con un timbre hospital digital y posteriormente si está positivo con alguna sospecha eso pasa ya a un informe médico tal vez un detalle que tú acabas de nombrar en forma paralela es la calidad de la imagen yo creo que eso es fundamental y eso lo hemos visto en todos los monitoreos que para que el sistema funcione bien la calidad de la imagen tiene que ser buena muchas veces depende de la cámara pero también depende un poquito de la capacitación de quien la tome Muchas gracias doctor Fernando había una pregunta José Tomás justamente sobre el proceso de instalación pero antes quizás si nos da tiempo para referirnos a eso quería tomar otra pregunta de la audiencia respecto a la sensitividad dice la pregunta que la sensitividad es similar a la lograda en el primer trabajo que usó Deep Learning para este problema del año 2016 pero la especificidad es significativamente más baja la pregunta es si hay alguna razón especial para eso si había mirado esa pregunta hace un rato y hay varias razones primero como expliqué en algún momento hay una parte de decisión en el fondo se puede hacer que sea más pareja la sensibilidad y la especificidad o se puede privilegiar una sobre otra de hecho la sensibilidad como dije en algún momento podría ser un 80% y la especificidad subirse y eso seguiría estando correcto pero depende de cuál es en este caso la función objetiva por ejemplo del Ministerio de Salud entonces la especificidad en todo caso habla simplemente de la eficiencia porque si la especificidad baja significa que hay casos normales que yo clasifique como positivos y van a pasar a una siguiente etapa que en todo caso en nuestro approach no significa que van a ser derivados a que vayan a una siguiente consulta o que vayan al hospital sino que simplemente significa que van a pasar por la capa del oftalmólogo remoto que define finalmente si es que se va a derivar o no lo otro tiene que ver justamente con lo que comentaba recién el doctor Barria y que es un tema que en trabajos quizás más académicos se suele pasar un poco más por alto que tiene que ver con la calidad entonces en nuestro trabajo nosotros buscamos hacer lo más parecido a la realidad posible tanto en la muestra digamos como en cómo comprobamos que las tasas fueran similares a lo que se ve en el sistema nacional y ahí nosotros incluimos por ejemplo casos no evaluables y como expliqué en algún momento los casos no evaluables se toman como positivos entonces eso significa que cuando hay una calidad que puede ser un poco inferior entonces de hecho hay como parte de la cadena un clasificador de calidad entonces el sistema cuando es más sensible y por lo tanto trata de sacrificar especificidades porque se está asegurando de que no se le pasen ni siquiera esos casos digamos que tienen baja calidad porque podría eventualmente haber algo y las tasas de no evaluabilidad digamos como comentaba el doctor recién tienden a ser más o menos altas en el caso real y lo último comentar bueno respecto justamente a ese trabajo que fue el equipo que ve esto en Google hay otro trabajo de ellos mismos que tiene un par de años después que después tuvo bastante revuelo y que incluso salió en MIT Technology Review y que el titular un poco más sensacionalista era que en el laboratorio funcionaba bien y en el entorno real fue un desastre y eso tiene que ver digamos tanto con cómo los indicadores se comportan traspasados del paper a la realidad pero también con todos esos otros factores que mencionamos tangencialmente que tienen que ver con otras cosas que no tienen que ver con el algoritmo y en las que nosotros sí hemos puesto mucho cuidado para que en la realidad funcione bien más allá de lo que de lo que dice el algoritmo o de la medición del algoritmo antes de la implementación entonces eso diría que a grandes rasgos podría empezar a explicar por qué hay especificidades distintas o en el caso de nosotros más bajas a pesar de la sensibilidad similar humana perdón Romina veo que hay unas preguntas con respecto al uso de las imágenes no sé si me puedo referir en un minuto ahí era lo que lo que preguntaron hace poco rato sobre la finalidad si es que finalmente las imágenes que se están recolectando con DART van a servir o se van a utilizar para finalidad distinta que sea la detección de la retinopatía diabética bueno la verdad es que por ahora no la única finalidad que tiene la imagen si es tener un registro como un ciclo vital del paciente y eso sí que es importante o sea que el paciente tenga 3, 4, 5, 6 imágenes en su vida el uso que se le puede dar hoy día y se le está dando es para tener una base de imágenes para el monitoreo de calidad de los informes médicos eso también ya lo tenemos recolectado que son fotos al azar y no tienen ninguna identificación y para estudios de validación que el ministerio quiere probablemente realizar cada dos años en forma continua pero no tienen otro uso estamos tratando de hacer un sistema muy parecido telemedicina para diagnósticos de glaucoma pero ya no enfocado en la retina central sino que en el nervio óptico pero eso es un tema a futuro muchas gracias doctor Barría quedaron unas pocas preguntas sin poder ser contestadas les agradecemos a todos su participación el día de hoy les agradecemos especialmente a José Tomás Arena de TLEDX por estar disponible para este conversatorio por supuesto al doctor Fernando Fernando Barría por su participación antes de cerrar María Paz Hermosilla nos va a dar algunas novedades del proyecto algoritmos éticos y nos vamos a despedir ya sí muchas gracias Romina José Tomás y el doctor Barría que interesante eso ver de que el ministerio está implementando otros mecanismos de responsabilidad en el sistema como por ejemplo eso de las revisiones aleatorias de los informes médicos porque claro también puede pasar de que después los oftalmólogos que están revisando algunos tengan como mayor o menor calidad entonces eso muestra que de fondo al final esto es un sistema con varios puntos en continuo y lo mismo de hacer las validaciones periódicas yo creo que eso son cosas como señales alentadoras porque al final la inteligencia es una parte de un gran sistema y la responsabilidad de las instituciones va por varios de los lugares desde que captan los pacientes diabéticos hasta que están viendo que los oftalmólogos están haciendo bien su trabajo remoto así que eso es una buena noticia y contarles de los llamados básicamente tenemos dos llamados abiertos en este minuto si ustedes son del sector privado empresas tecnológicas o startups tecnológicas vamos a hacer una segunda versión de los AI Business Sessions que es un programa de formación de seis horas dividido en tres sesiones que las inscripciones están abiertas ya pueden ir a la página web del GovLab y ahí van a van a ver el link para poder inscribirse esto lo estamos haciendo con la aceleradora de negocios Magical la primera versión nos fue súper bien fueron más de 120 personas de más de 100 empresas y queremos llegar también a otras empresas así que los invitamos a participar estos son un programa de formación gratuito pero orientado exclusivamente al sector privado tenemos otras cosas para el sector público si ustedes son del sector público y finalmente tenemos abierto un llamado a postdoctorado en ciencia de datos y machine learning en conjunto con la facultad de ingeniería y ciencias y la escuela de gobierno ya y en ese sentido aquí todos los que están en la academia o conocen personas que estén terminando su doctorado en el mundo de la matemática de las ciencias de la computación de la ingeniería están buscando a un postdoctorado de ese perfil el llamado también está publicado en la página del proyecto y eso ahí está la página del proyecto por si alguien se preguntaba govlab.ai.cl slash algoritmos éticos y agradecerles muchísimo a José Tomás y a Fernando también si nos quieren mandar sugerencias de temas para futuros eventos también nosotros felices de felices de digamos de recibirlos porque vamos a hacer varios conversatorios en el marco de este proyecto queríamos partir con este pero también muy interesados en hacer las cosas que ustedes que están acá les interesen y traer a speakers nacionales e internacionales así que eso muchas gracias excelente María Paz excelente las invitaciones y los esperamos en los próximos conversatorios gracias a todos por acompañarnos hoy muy buenas tardes buenas tardes y gracias también por la invitación gracias a todos por acompañarnos buenas tardes chao